hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del mamut lanudo pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos mamut lanudo que su nombre científico es mamut primigenius el mamut primigenius conocido como mamut lanudo o mamut de la tundra probablemente es el animal extinto más conocido gracias a los impresionantes hallazgos completos y congelados era una especie adaptada al clima extremo de la edad de hielo el mamut primigenius tenía el tamaño de un elefante africano actual se han encontrado fragmentos huesos etcétera así como cuerpos enteros congelados en siberia islas del ártico en norteamérica el mamut lanudo tenía un tamaño promedio cercano al elefante asiático moderno mientras que se sabe que el mamut más grande el mamut imperial de california alcanzaba 3,96 metros hasta el hombro la mayoría de los mamuts pesaban entre 6 y 8 toneladas los mamuts lanudos tenían un pelaje grueso de hasta un metro de largo para protegerle del continuo frío y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo el mamut lanudo se concentraba en las praderas en estas praderas compartía sus alimentos con los mastodontes ciervos antílope saiga y en las zonas más al sur hasta con hipopótamos también había grandes carnívoros como los osos de las cavernas la mayoría de especies extintas se conoce por medio de restos fosilizados o huesos conservados en circunstancias particulares en el caso del mamut lanudo se han encontrado además restos congelados debido a la persistencia por milenios de climas con temperaturas muy bajas y glaciares o áreas congeladas y además el gran tamaño de los especímenes aunque los casos de congelamiento de cuerpos fueran inusuales ocurrieron durante miles de años para que un evento de este tipo se presentara se requería que el animal quedara atrapado o sepultado rápidamente en un líquido helado comúnmente el agua o en semisólidos tales como fango o legama que desde entonces se congelaron los restos así preservados han permitido estudiar la piel pelo músculos y multitud de tejidos y órganos del animal se cree que los mamuts lanudos llegaron de áfrica hace más de 4,8 millones de años aunque se originaron de áfrica los mamuts son genéticamente cercanos a los elefantes asiáticos que se diferenciaron de los africanos hace cerca de 7 millones de años el mamut migró al norte adentrándose a eurasia y al este por el estrecho de bering a medida que se estableció la siguiente glaciación los mamuts se adaptaron con pelaje grueso y una capa de grasa para el intenso frío y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción hasta el próximo vídeo bye